A los pies de Jesucristo Cuenta una buena pasión Vuelvo a tener la ambición El mundo puro y santo Queda con mi corazón Señor bendito Dame el ánimo de Cristo Dame tu divina sántica Hazme santo, justo y fiel Oh Señor bendito Dame tu divina santa paz Mira con amor a tu hija Bella yo tu dulce paz Dame el ánimo de Cristo Por mis mis contos, justo y fiel Anda yo con Cristo siempre Porque me cuesta siempre Dame tu放心 de la vida Se nos ha garantizado en la parte notificable Se nos ha garantizado en la parte notificée